Pasará a dar a conocer los cambios del paso a paso para esta semana. Los avances, tanto los avances como los retrocesos, ocurren todos a partir del día jueves a las 5 de la mañana. Avanzan a transición en la región de O'Higgins, Paredones y Nancagua. En la región de Maule, Curicó. En la región de Araucanía, Bilcún y Caragüe. Avanzan a preparación en la región de Valparaíso, Yayay. En la región de la Araucanía, Melipeuco. Retroceden a preparación en la región de Aysén, Lago Verde. Retroceden a transición en la región de Antofagasta, Marielena. En la región de Coquimbo, La Higuera. En la región de Bío Bío, Lebu. En la región de los lagos, Puqueidón, Queilén, Curaco de Vélez, Puerto Octay y Hualaigüe. Retroceden a cuarentena en la región de Valparaíso, Cartagena. En la región de Maule, Hierbas Buenas, San Rafael, Hualañé, Licantén y Maule. En la región de los ríos, Payaco y Futrono. En la región de Aysén, Aysén. Bueno, quiero dar una noticia con respecto a la situación de las fronteras, que se prorroga hasta el 15 de junio el decreto 102 del Ministerio del Interior, que establece un cierre total de fronteras. Por lo tanto, hasta esa fecha, las fronteras estarán cerradas para los extranjeros y para la salida de chilenos, salvo casos excepcionales según las mismas condiciones que rigen hasta el día de hoy. Esos son los anuncios en el día de hoy. Muchas gracias.